En la que es viernes 14 de diciembre del 2018 Tenemos el día D, el perro espectral, Uluk Ok, el kin o día número 50 De los 260 kines o días del calendario sagrado Maya Zolkin Aquí compartiendo con los peluditos En este día, el perro, Ok, nos invita a ser leales El perro es leal, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos invita a ser leales Y nos recuerda que la única y verdadera lealtad Es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas Se nos enseña a ser leal a los demás Y es muy noble Sin embargo, nacimos solos y nos vamos solos Así que ser leales a nuestro camino El perro Ama incondicionalmente Sin condiciones La mayoría de las personas Condicionamos Si se cumplen nuestras expectativas Amamos De otra manera Condicionamos si tenemos conflicto Es como en la relación de parejas, de íntimas Al principio Se cumplen las expectativas de ambos Por querer conquistar Y luego Dejamos De cumplir las expectativas Y entra el conflicto Amar incondicionalmente ¿Qué estás diciendo? No significa Soportar Abusos La gente nos trata No como los tratamos Sino Como nos tratamos A nosotros Mismos Especialmente en esta En estos días En estos días ¿Verdad? Celebraciones Tenemos la onda encantada De Del sol Aprender a poner límites Amorosamente De otra manera Si has estado en una relación De alguna manera Donde sientas que puede ser abusiva Porque uno lo ha permitido así Una persona que ama No lastima Y tampoco Se deja Lastimar Entonces es un buen día Para ser leales Para poner límites Y también Es un buen día Para prestar atención A nuestros compañeros De camino El perro Es un excelente compañero De camino Evitar apegarnos Porque Aspectado En sombra Podemos apegarnos Fácilmente En las relaciones Sentir ¿No? Que la felicidad Depende de alguien O algo Y la energía Puede ser Posesiva Y celosa ¿Verdad? Especialmente aquí El pacal Es el más celoso Cuando viene Maya Y se acerca A mí Él quiere ¿Verdad? Pero lo amo Entonces Ser leales La mayoría De las personas No somos Leales Y nos apegamos A los compañeros De camino Entonces es un buen día Para Para disfrutar Pero evitar Ser posesivo Dramático Celoso Si estás En una relación De pareja Presta atención A los celos Muchas personas Creen que Que los celos Son como Buenos O sea Realmente Una vez Alguien me comentó Que Que demostraban Que uno amaba Y así creemos Desafortunadamente Pero eso está Torcido Realmente es miedo El tono lunar Espectral Once Las dos barras Y el punto En numerología Es la vibración De liberar De soltar Un excelente día Para Para soltar Alguna situación Quizá Alguna relación Algo que solamente Nos frena Y nos cuesta Practicar El desapego Hasta del desapego Mismo El desapego No quiere decir Poseer nada Es que nada Nos posea En este Maya En esta ilusión Nos perdemos Y creemos Que la felicidad Depende de los bienes Materiales Y obviamente Se necesita Y es maravilloso Y Uno puede poseer Todo lo que quiera Todas las cosas La cuestión es Que las cosas No nos posean Buen día Para soltar Nuevamente Guía El perro La energía Es más intensa Se duplica Y el perro Nuevamente Nos invita A caminar Nuestro camino Y saber Que no estamos Solos Solas Nuestras almas Compañeras de camino Cada vez se acercan Más Para compartir Especialmente Con estos Herramientas Del internet A pesar De las distancias Podemos Compartir Y apoyarnos No estamos Solos Te sientes Solo En estas Celebraciones Pobre de mi Toda la gente Está en pareja Ves una Película Y bueno Todo se presta Para darse Uno una dosis De Depresión ¿Verdad? Si no Maneja La mente Agradece Agradece Las bendiciones Dime que tanto Deseas Te diré Que tan vacío Estás Dime que tanto Agradeces Te diré Que tan plena Que tan pleno Es Y bueno Continuamos En la onda Encantada De El sol Ajao El sol Nos invita A despertar 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 No quiere decir Tener los ojos Abiertos Realmente Es el liberar De condicionamientos Hemos sido Condicionados Y no nos damos cuenta Esto de las celebraciones Y todo es parte Del condicionamiento La mayoría No nos damos cuenta ¿Verdad? El sol Es el amor Incondicional Y con el perro Un excelente día Para practicarlo ¿Verdad? La mayoría Decimos que amamos Incondicionalmente Pero no es así Condicionamos Y si se cumplen Nuestras expectativas Fluimos De otra manera Tenemos conflicto Aprender a poner Límites Bien importantes Especialmente Estos días ¿Verdad? Quieres ver Que tan espiritual Eres Pasados semanas Con tu familia En nacimiento Es donde Menos respeto Donde La prueba Más fuerte Y prolongada Trascender el ego Porque la mayoría Nos cuesta La mayoría El ego Nos maneja ¿Verdad? Somos egos Caminando Y sentimos Que la felicidad Por nuestro valor Es por Es por las posesiones Es por El título El título No nos cambien Tenemos que cambiar La mayoría Nos cuesta Queremos que todo Se acomode Como queremos Y si te interesa Visita Factormaya.com La actitud infinita Lo reconozco Valoro El respeto Y aquí En este día Del perro Con estos dos Peluditos Si alguien Desea apoyar Económicamente De alguna manera Para salir Y eso Lo agradezco Muchísimamente Porque comen Bastante Especialmente Para salir Y eso La verdad Es agresión Y Un fuerte abrazo Y la que De alguna manera De alguna manera De alguna manera Que se acomode Un fuerte abrazo